un gran entendido del asunto para saber que la fuerza de trabajo de Estados Unidos son los inmigrantes pues si wey, no mames hola machitos, hoy vamos a ver un video mejor dicho, a Estados Unidos hay que decirle lo del cuento se los dije calvo se lo advertí se lo advertí papá no que está pasando en Florida porque no se dice Florida, sino se dice Florida Florida es hora de acelerarlo, comienza hoy en openenglish.com el video de hoy se llama ¿por qué se pierde la cosecha de vegetales en la Florida, Estados Unidos? ¿por qué? pues no he visto el video, pero creo que es obvio, pero nos gustaría ver como lo plantean en el video y pues muy bueno que les esté pasando para que valoren la mano de obra latina y especialmente la mexicana machito, entonces vamos a ver de qué se trata este video ya me estoy poniendo nervioso estoy en una zona agrícola en el estado de la Florida y me dicen que estas casas la están vendiendo súper baratísima los dueños que la habían comprado eran trabajadores agrícolas y muchos de ellos no tenían papeles y lo habían comprado a nombre de familiares pero tuvieron que irse de la Florida y algunos de ellos la están vendiendo porque no van a terminarla y vivir en ella porque la ley que va a entrar en vigor podría deportarlo así es como están las cosas ay, parce, porque las casas tienen ese plástico porque son casas prefabricadas ah donde se están construyendo muchísimas casas donde según algunos economistas podría venir una amenaza de una hambruna donde se pierdan las cosechas agrícolas en los campos por falta de mano de obra y de gente que pueda recoger los frutos la gente ahora mismo está asustadísima pronto veremos supermercados vacíos y una recomendación de algunos analistas alimentarios es que compren comidas enlatadas productos no perecederos para soportar lo que se viene porque la cosa no va a estar bien en esta zona oiga, tremendo yo no puedo creer eso, parce eso parece un pueblo fantasma en la Florida más del 20% de ellos no encuentre alimentos para comer ya que la producción que hay ahora mismo en los campos agrícolas de aquí del estado es enorme ahí donde vive Catalina, ¿no? Florida sí Florida las naranjas de Florida van a empezar a podrirse las obras de construcción restaurantes hoteles van a sufrir una gran baja las predicciones de los economistas es que algunos otros estados van a tener que proveerle alimentos a la Florida para que pueda subsistir a la hambruna que puede llegar si la mano de obra indocumentada si los latinos continúan que lo que suena marito ya se han ido cientos de miles de personas se dice que hay 5.7 millones de personas latinas que viven en la Florida ah no, parce de los cuales más de 700.000 de ellos podrían ser indocumentados pero lo malo es que muchos de ellos tienen relaciones de alguna u otra manera con otros inmigrantes que ya están documentados y cuando se vayan indocumentados también se va a ir uno que tenga documentos claro eso es un huequísimo chino más de un millón de personas por ahí que se vayan eso es un hueco ser un gran hueco a la economía del estado donde hay campos agrícolas y cerca de esos campos agrícolas tenemos construcciones como estas están bacanes las casas ¿cierto? y todas son casas nuevas construidas y habitadas por los mismos latinoamericanos indocumentados que viven aquí desde hace muchísimos años y ahora ¿cuánto costará una casita ahí? la están veniendo barata no era contra acción económica sino una inminente amenaza de hambruna una escasez de mano de obra que puede hacer encarecer todas las cosas las casas por ejemplo van a estar aumentando de precio muchísimo todas aquellas personas que poseen una casa en este momento es bueno que no la estén vendiendo como quieren hacer los inmigrantes de esta área que podrían estar parcialmente regalando sus casas por temor a irse teniendo que irse corriendo del estado para no ser deportado pero tendrían prácticamente que regalar sus casas porque para poder conseguir el dinero que invirtieron en ella van a tener que venderla al primer postor y por lo primero que la persona ofrezca y mucha gente que se va a aprovechar de esta situación va a estar ofreciendo quizás el 50% de lo que en realidad cuesta tu inmueble aunque mi consejo es no vender tu casa también mi consejo sería que te refugies que no te quedes en lugares donde puedas correr peligro donde las autoridades puedan identificarte y que con el paso de los días cuando se esté acercando la fecha límite para que entre en vigencia esta ley migratoria pues ellos ya te tengan identificado y puedan deportarte esta es una espada de doble filo que puede afectar a mucha gente normalmente en estos proyectos que le van a deportar los vagones los danters donde se echa la basura hay cientos de mexicanos trabajando y de latinos y vas a escuchar música vas a ver gente afuera vas a ver uno que otros chalanes cortando la madera pero aquí no estamos viendo a nadie esto es prácticamente una ciudad fantasma y por las noches a oscura muchas de ellas incluso los inmigrantes mandaron a desconectar los servicios de agua y luz mientras se establecen en algunos otros estados aledaño al estado de la florida pero mi pregunta aquí es piensas tú que si las fincas agrícolas donde se siembran los tomates y trabajan los recolectores de los vegetales piensas tú que toda esa producción de este año se va a perder crees que eso le hará mella al estado de la florida que la economía podría fracasar que el mismo gobernador ron disantis podría perder votos arrastrado de esto o crees que ganará voto de aquellos inmigrantes que están indecisos votarán por él o se unirán a los inmigrantes latinos que están ahora mismo siendo perseguidos por las autoridades de migración y que pronto mucha gente de aquí va a tomar la determinación de marcharse e irse del estado este video no es para meterle miedo a nadie no es para que nadie entre en pánico sino es más que todo para despertar a la comunidad para que toda la gente sepa lo que se está viviendo en el estado y lo que se va a vivir cuando la policía se den cuenta que tiene fuerza para detenerte en la calle cuando vas manejando un carro y preguntarte por tu estado migratorio y si no tienes una licencia de conducir y un seguro social poder arrestarte y comunicarse con el departamento de ICE para así ponerte en deportación y en algunos casos fabricarte un caso donde no vas a poder jamás legalizarte en los Estados Unidos ya que si llevas personas contigo en tu auto o en tu casa una casa como esta vive una persona contigo ahí dentro te pueden acusar de que estás encubriendo a una persona ilegal por lo que nunca si algo como esto ocurre podrás legalizarte en los Estados Unidos hay que hacer conciencia vamos a compartirle esta información a todos los latinos de todos los estados para que se enteren de lo que está sucediendo aquí y estén pendientes de sus familiares que si tienen primos, hermanos y amigos sepan que necesitan darle una mano amiga una ayuda si es que llegan a tener problemas con inmigración que pueden ser reportados si ustedes incluso todos los artículos que salen temprano en la mañana antes del mediodía estamos analizándolo y trayéndole un análisis preciso de lo que ha dicho el gobernador Ron Di Santis de las posibles modificaciones de esta ley anti-inmigratoria y de la aprobación por parte del gobernador de fondos federales para comprar vuelos de aviones y mandar personas inmigrantes sin destino alguno algo que a nivel federal es considerado completamente ilegal necesitamos el apoyo de los latinos en este tipo de video para que se difunda la información ya que nos hemos sentido solo en los últimos días peleando contra estas leyes inmigratorias que nadie por si solo puede ganar ningún latino puede ganarle a un gobernador con leyes racistas en su cabeza pero si somos una gran comunidad como ya estamos llegando a los 90 mil seguidores si seguimos aglomerándonos y podemos hacer fuerza y tener una gran voz si que podremos vencer a Ron DeSantis a sus políticas y a cualquier persona que se interponga entre nosotros y los inmigrantes indocumentados que son la fuerza laboral del estado y lo que mantienen a flote todo lo que usted consume cada cosa que usted compra en el supermercado cada alimento que comen sus hijos y que usted compra en un restaurante es muy probable que una mano latina indocumentada haya realizado el trabajo antes de que usted pudiera comprar esas cosas antes de que esos artículos llegaran a tu mesa así que vamos a apoyar eso seamos agradecidos por esa razón estamos aquí esto es autos baratos y siempre estaremos para ustedes no se olviden que los queremos bueno machitos de verdad que impresionante lo que está pasando en ese estado porque pues usted sabe que el gobierno de estados unidos es descentralizado es decir cada estado puede tener sus propias leyes y pues eso por eso es que ellos se tienen que ir a otros estados porque en otros estados las leyes son muy diferentes cambian harto pero ya esto se ha vuelto como una noticia impresionante lo que está pasando en florida y pues la verdad es que esperamos que realmente este gobernador de verdad como que caiga en cuenta y que no haga esas leyes en contra porque tiene razón es que uno no tiene que ser un gran gran sabedor y a decir yo un gran entendido del asunto para saber que la fuerza de trabajo de estados unidos son los inmigrantes obviamente en unos estados más que otros y sabemos que pues florida es uno de los más fuertes porque ahí está miami y hay otros lugares es uno de los más fuertes de pronto habrá estados donde la fuerza inmigrante no sea tan grande pero lo que son esos póngale la firma póngale cuidado que eso cuando se comiencen a dañar los alimentos cuando empresarios comiencen a ver sus pérdidas van a coger a ese man y lo van a sacchar ese man lo van a terminar sacando ese puesto hermano si ojalá que es un millón de personas no es mucha gente no es mucha gente parce así que bueno mi racita así como dijo el youtuber aquí el video apoyen este tipo de videos con ese like compartiéndolo viéndolo compártanlo en sus redes sociales para que como él dice este tipo de gobernantes racistas de verdad esto no es el siglo XXI no debería existir este tipo de cosas así que bueno parceritos es muy triste ver esta situación y ojalá que se pueda solucionar pero mucha fuerza para todas mucha gente tuvo que haber emigrado ya a otros estados hasta una prima de nosotros imagínense una prima hasta una familiar de nosotros le tocó irse para donde fue que me dijo para Chicago si en Chicago porque me dijo no Jimmy con la nueva ley nos toca irnos de acá si no los deportan el problema es que los deportan y después de que usted lo deportan usted jamás puede volver a Estados Unidos nunca nunca les toca salir corriendo parcer así que bueno mi raza mucha fuerza para todos estos migrantes mexicanos colombianos bueno de todas las regiones que hay emigrantes mucha fuerza y si te gustó el video compártelo dale like suscríbete a nuestro canal y no siendo más por el día hoy como siempre decimos gracias totales si no se suscriben soy machito no se los perdonaré a los machitos se respetan a los machitos se respetan